SER PODCAST Dos personas heridas graves por quemaduras y al menos otras ocho heridas leves por culpa del fuego que avanza con violencia en la provincia de Castellón. Son pasajeros del tren de media distancia Valencia-Zaragoza que han visto como las llamas, llamas de mucha altura, se acercaban a las vías. Hay que ir hacia atrás. Hay que ir hacia atrás. Se escucha en este vídeo que han subido a las redes sociales los pasajeros en unas imágenes impresionantes que se pueden ver en cadenaser.com. Hay que ir hacia atrás, pero ante la amenaza del fuego, algunos pasajeros no han esperado a que el tren retrocediera y han intentado escapar. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Buenas noches. Buenas noches. Tres personas heridas graves, al menos ocho heridas leves. Es el último balance de sanidad. No sé si ha cambiado en la última hora. No, de momento esos son los datos que tenemos. Todas las personas heridas han sido ya evacuadas. Están distribuidas en los hospitales más cercanos y están siendo en este momento atendidos. Sabemos que son tres personas que se han considerado más graves. El resto son de diversa consideración. Una de ellas ha sido transportada en helicóptero al Hospital de la FI. ¿Se sabe algo de cómo van evolucionando ahora que están en los hospitales? Esta es la información que tenemos en el último minuto. Están siendo atendidas en este momento. Señora delegada, ¿qué ha pasado para que las llamas se acerquen tanto al tren? Bueno, sabemos. Esta es la información de la que disponemos, que nos ha dado la Guardia Civil y las personas que, en este caso, la maquinista que estaba en el tren, se ha dado cuenta que había ceniza. Ha avisado y ha pedido permiso para retroceder y cambiar el sentido. En ese momento, de repente, ha visto que el fuego se acercaba, ha empezado la marcha y, en ese momento, se han activado las puertas de emergencias y algunos pasajeros han salido y ahí ha sido cuando se ha producido el accidente y se han quemado aquellas personas que han salido. Esto es lo que sabemos. A partir de ahora, pues, se abrirá una investigación y podrán evaluar exactamente los hechos como han ocurrido. No había aviso hasta ese momento de que el fuego se estaba acercando a esa zona de las vías. Yo creo que eso ahora es el momento en que los técnicos de Renfe y de Adif vayan a estudiar, a valorar y, a partir de ahí, podremos ir teniendo toda la información. ¿Cómo han conseguido salir estas personas de los vagones? Sí, han hecho una apertura de emergencia, eso para el tren y han salido. ¿La circulación ahora entiendo que se ha suspendido, se ha interrumpido? Se está, en este momento, la línea está interrumpida. ¿Y el resto de los pasajeros? Se está bloqueada y no se va a reanudar el servicio. Todos los pasajeros que estaban en el tren están de camino a su destino. Renfe ha puesto a disposición de los viajeros los servicios oportunos para volver y están todos, en este momento, ya están todos volviendo. Están siendo días trágicos por el fuego en la Comunidad Valenciana. Señora delegada, la jornada nos dice, además, dos bomberos heridos en la lucha contra el incendio, también de Castellón, de Bejís. ¿Cómo están? No sé si puede decirnos algo de su evolución. Bueno, la última evolución que teníamos de ellos no estaba considerado de gravedad, pero le digo que es la noticia que teníamos hace apenas poco tiempo. La última hora también es que han confinado el municipio de Vivera, donde han sido trasladados precisamente muchos de los desalojados de otras poblaciones evacuadas hoy por el fuego. Van a tener que desalojar también Vivera. No sé si tiene una última hora de la situación en ese municipio. De momento lo hemos confinado porque también el viento ha hecho que el humo se acercara y por precaución y por prevención y pensando en la seguridad de todas las personas y que eviten también salir. Hemos decidido, se ha decidido, se ha decidido el puesto de mando, ha decidido confinar a la población. Las evacuaciones de las otras poblaciones, hay que decir y quiero destacar que se han producido con total normalidad. Quiero reconocer también la ejemplaridad de todas las personas que estaban en los municipios desalojados, que con la ayuda de la Guardia Civil se ha podido desalojar con total normalidad a los tres municipios sin ningún incidente. Y mientras sigue quemando también el incendio de Valdevo con más de 11.000 hectáreas arrasadas. 11.000 hectáreas y un perímetro ya de 70 kilómetros. Sí, otros 1.500 evacuados. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? ¿Cómo preven que vayan a evolucionar estos fuegos? Bueno, la climatología parece que en el incendio de Valdevo está un poco, bueno, quizá sea un poco más esperanzadora, pero ahí los servicios de emergencias de la Generalitat están trabajando, el puesto de mando tiene la información puntual y aquí pues estamos en Bejís muy pendientes también de la climatología y bueno, parece que mañana hay previsión también de lluvia y esperemos que vaya a mejor. Ahora tenemos aquí desplegado también a la unidad militar de emergencia, con cierto aún efectivos de militares que están trabajando sobre el terreno, con 24 medios terrestres y solo podemos agradecer a todas las personas, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los bomberos y personal de emergencias que está trabajando y está luchando contra el fuego y además está trabajando para proteger la vida de las personas. Pues esperemos que se cumpla esa previsión de lluvia en las próximas horas. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por atendernos en Hora 25 y suerte en esas horas que están por delante. Gracias a ustedes. A los afectados por el fuego, a los evacuados, a los que luchan contra los incendios, se ha referido también hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha empezado así una comparecencia desde La Palma en la que ha cargado de forma muy dura contra el Partido Popular por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Por la información además que hoy leemos en el diario El País, el PP de Pablo Casado pactó con el Ejecutivo reformar la ley orgánica del Poder Judicial para desbloquear al menos el Tribunal Constitucional. Pero el PP de Núñez Feijó se desvincula de ese acuerdo porque lo firmó otra dirección, la dirección anterior. Lo que le pido al principal partido de la oposición es que cumpla con lo firmado, pero no ya solamente que cumpla con lo firmado, sino que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución. Creo que esta actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir no a todo, me parece que no tiene precedentes en Europa y desde luego no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. Que cumpla lo pactado y que cumpla la ley. Pide Sánchez al Partido Popular, van más de 1.300 días con el órgano de gobierno de los jueces caducado y subiendo. Es uno de los asuntos que vamos a analizar enseguida con Natalia Junquera, buenas noches. Hola, buenas noches. Con Juanma Marqués, buenas noches Juanma. Buenas noches Marina. Y con Clara Ramas Sanmiguel, buenas noches Clara. Buenas noches Marina. Pero el martes nos deja otras noticias el día en dos minutos. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches Marina Díaz con dos nuevos asesinatos machistas en España. Uno en Valladolid. Un hombre mató supuestamente el fin de semana a su mujer, a su suegra y a otro hombre. Ya está en prisión sin fianza. El otro ocurrió la semana pasada en Sevilla. Con ellas son nueve las víctimas de violencia machista desde el mes de junio. Casi un tercio de los 28 crímenes de este tipo ocurridos en lo que va de año. De la guerra de Ucrania, el día nos deja nuevos altercados en Crimea. Varias explosiones han destruido un depósito de armas en la península. Moscú lo atribuye a un sabotaje. Es el segundo incidente en una instalación militar rusa en una semana en esta zona. Y aunque los ucranianos no se lo atribuyen, el New York Times apunta a que detrás de estas acciones hay una unidad de élite del ejército de Kiev. Ha confirmado hoy además el gobierno que la invasión rusa y la crisis energética traerán un invierno complicado. Va a ser un invierno muy complicado. Putin va a utilizar los cortes de energía como un elemento, como un arma más, contra toda la comunidad internacional. De hecho, el Ejecutivo abre la puerta a mantener el descuento de 20 céntimos a los combustibles más allá del 31 de diciembre, que es cuando en teoría tendría que decaer. Terminamos en Brasil la campaña electoral para las presidenciales del 2 de octubre. Empieza hoy con Lula y Ada Silva liderando las encuestas a unos 15 puntos de distancia del actual presidente, del ultraderechista Bolsonaro. Ambos se miden por primera vez en un ambiente muy polarizado. Acaba de decir de hecho Lula en el arranque de su campaña que Bolsonaro está poseído por el demonio. Le ha llamado fariseo y genocida y dice que sus mentiras no le mantendrán en el poder. Gracias Claudia. Hacemos una pausa y vamos con todo. El próximo martes se reúne de nuevo el Consejo de Ministros y con eso se da por reanudado el curso político y lo hace con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial más enquistado si cabe. Más de 1.300 días de retraso lleva ya en su renovación a pesar de que en octubre de 2021, lo leemos hoy en el país, el PSOE y el PP, el PP entonces de Pablo Casado, firmaron un acuerdo para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y desbloquear al menos la renovación del Tribunal Constitucional. Pues el PP de hoy, el de Núñez Feijos, se desvincula de este acuerdo y acusa al Ejecutivo de trilerismo político por reivindicarlo ahora. Ha respondido el propio presidente Pedro Sánchez que califica al principal partido de la oposición de obstruccionista y señala que no hay precedentes ni aquí ni en Europa de un bloqueo como el que se está produciendo en el órgano de gobierno de los jueces. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo, un cruce de declaraciones en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha vuelto a hacer un llamamiento al Partido Popular para que se siente a negociar. El gobierno tiende la mano, estamos dispuestos mañana mismo a renovar el Consejo General del Poder Judicial conforme nos manda la Constitución y la ley y lo que pido es que el Partido Popular cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firman. Ese pacto al que hace referencia Sánchez lo firmaron el gobierno y el PP en octubre de 2021 contemplaba la reforma de la ley para que el Consejo General del Poder Judicial, que no puede hacer nombramientos por estar en funciones, sí pudiera nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Esto lo firmaron los dos partidos en octubre del año pasado y el gobierno consiguió aprobarlo hace apenas un mes. Pero ese acuerdo lo firmó el PP de Casado y ahora Génova, con la nueva dirección, se desvincula. Reconoce que existió, pero asegura que las negociaciones, ya con Feijó al frente, empezaron con un folio en blanco. Según su versión, tampoco el gobierno le dio validez a ese documento. Absolutamente ningún miembro del gobierno ni el propio presidente hizo referencia de ningún tipo a un documento subscrito con anterioridad. Así que en Génova creen que el gobierno ha decidido sacarlo ahora como un ejercicio de trilerismo político. En cualquier caso, ahora mismo no hay contactos para retomar las negociaciones. En el PP insisten en decir que su mano está tendida, pero a la vez reconocen que no pueden confiar en el presidente del gobierno. Dicen, de hecho, que Sánchez está maniatado por sus socios. Pues el PP de Pablo Casado, lo cuenta hoy el país, Natalia, sí se abrió a renovar en parte los órganos caducados y pactó reformar la ley orgánica del Poder Judicial para desbloquear el constitucional. Pero el PP de Feijó se desvincula ahora de ese pacto. Sí, además, hablando con el equipo de Feijóo estos días, calificaban ese acuerdo que lleva la firma del anterior secretario general del PP de marrullería política. Cuando, en fin, estamos hablando del mismo partido y no de un mindundi del partido, sino del número dos, ¿no? Hasta hace unos meses. Al final, en este drama del Poder Judicial que lleva 1.351 un día, recordaba hoy Sánchez, sin renovarse, ha habido no solamente este, sino otros momentos en los que han estado a punto de caramelo de renovar el Consejo y luego siempre pasa algo, ¿no? En 2018 se frustró por aquellos whatsapps que se filtraron del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosido, jactándose de tener el control del Supremo por la puerta de atrás gracias a ese acuerdo. Ahí explotó todo. Y aquí se frustró, creo, o por lo menos eso tiene que ver porque hay un cambio de tono general en el PP, en que el equipo de Feijóo hace una lectura diferente del momento político. Feijóo llegó el 1 de abril diciendo que él venía a firmar acuerdos, que venía a ganarle al presidente, no a insultarle, que había que buscar consensos, que bastaba ya de hipérboles y de generar problemas, que había que, en fin, cambiar la actitud que había de la anterior dirección, ¿no? Y todo eso se ha ido evaporando. Se ha ido evaporando a medida que el PP subían las encuestas, los partidos del gobierno de coalición bajaban y Vox también se desinflaba. Lo que dicen también exdirigentes del PP que hemos consultado en el periódico es que creen que Pedro Sánchez está muerto y que, como van ganando, no les conviene ceder ni en esto ni en nada, ¿no? Pero estos mismos dirigentes también advertían que Sánchez ya ha muerto varias veces y luego ha resucitado, con lo cual le decían a los nuevos dirigentes del PP que no las tengan todas consigo porque puede haber sorpresas y además que queda un año largo, ¿no?, para las elecciones. Para las elecciones y atendemos a lo que asegura el presidente del gobierno, que es que se va a agotar la legislatura. Juama. Juama. Bueno, la renovación no es que esté retrasada, sino la renovación del Consejo General del Poder Judicial, me refiero, sino que está obstaculizada. Como ha explicado bien Natalia, esta ha sido la última vez, pero la anterior, que fue la filtración de los UAPSA, donde coincidió, admitía que iban a controlar el Supremo por detrás, o acordáis que era el juez Marchena el que iba a presidir el Consejo General del Poder Judicial y se había alcanzado un pacto entre ambos partidos. Marchena, un tanto sonrojado, al ver los whatsapps publicados, pues indudablemente se retiró de esa carrera. Mire, yo no sé si Pedro Sánchez va a ganar las próximas elecciones generales, pero lo que sí tengo seguro es que la renovación del Constitucional la va a hacer. Y para la renovación del Constitucional hay un plazo que se le ha marcado al Consejo General del Poder Judicial, que es el mes de octubre. Si en octubre el Consejo no elige a sus dos miembros en el Constitucional, el Gobierno los va a elegir de todos modos. Yo creo que esta estrategia va a tener resultado. Yo creo que el ESMES, al frente del Consejo General del Poder Judicial, ha tomado nota. Entiendo que el Partido Popular esté traspapelado, como ha explicado perfectamente Natalia, pero a mi modo de ver, la renovación, al menos la del Constitucional, porque además se ha cambiado ya, se ha modificado la ley. Otro asunto es su posible inconstitucionalidad. Pero lo que tengo claro es que el Gobierno va a elegir en el mes de octubre a los dos miembros, a los que tiene derecho. Sí, no me equivoco, Juanma. El plazo es el 13 de septiembre. Si no se me han movido a mí las fechas. Pues me he equivocado. Sí, pero vamos, que se ha marcado un plazo que el Gobierno ha impulsado, el PSOE ha impulsado por su lado una reforma, finalmente, de esa ley orgánica del Poder Judicial para desbloquear lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que es a lo que hacía referencia este acuerdo del que hablamos hoy. Y el Consejo General del Poder Judicial, al que le corresponde también una parte de esa renovación, en principio, por lo que ha dicho Carlos Lesmes, también va a intentar enfrentarla en el plazo que ha dado el Gobierno. Clara. Sí, yo pienso que esto es algo que el PP, en fin, tiene que considerar de una manera muy seria, porque la división de poderes no es cualquier cosa. Quiero decir, y tener uno de los tres poderes principales del Estado bloqueado, desobedeciendo la ley y la Constitución, pues es una cosa de de extrema gravedad, ¿no? Que, como digo, es realmente uno de los fundamentos del hecho mismo de tener una democracia, ¿no? Porque si al final, el padre de esta idea, Montesquieu, lo explicaba así, decía, si el Poder Judicial está de alguna manera secuestrado o imposibilitado por el poder, bien legislativo o bien ejecutivo, es como si confundiéramos al juez con el legislador, o al juez con un soberano, y entonces lo que hay es una tiranía, ¿no? Es un imperio de la arbitrariedad sobre los ciudadanos. Entonces, esto es una cosa extremadamente grave. Y como es así de grave, efectivamente, la Unión Europea, por cierto, también lo ha hecho saber, ¿no? Se publicaba hace poco este informe de la Unión Europea sobre salud democrática y España puntuaba muy mal, y en primer lugar, por esta cuestión. O sea, que Europa está conminando a España a que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Y luego, bueno, está el problema este también más de fondo que hay, que es en qué medida en España ese poder tiene una dependencia, al menos parcial, del poder legislativo, ¿no? Y como parte de eso, como habéis comentado, está fijado en la Constitución, pues eso tiene difícil apaño. Estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Natalia, de que esto parece ser un arma política que Feijóo está utilizando, con una estrategia un poco distinta de lo que dio a entender cuando llegó al poder. Y más allá de que me parezca un atropello, ¿no? A la propia división de poderes y a la arquitectura del Estado. Además de eso, me parece una mala estrategia política para la derecha. Porque, bueno, creo que los años anteriores nos dan alguna señal de que cuando el PP juega a esta competición con la izquierda, a tratar de confrontar, en lugar de llegar a algún tipo de pactos o acuerdos mínimos en estas cuestiones grandes, por lo menos de Estado, que ni siquiera deberían estar ideologizadas, pues creo que cuando entra en ese tipo de competición, casi un poco de derecha antisistema, pues ahí evidentemente está Vox al lado, que siempre va a capitalizar esa tendencia muchísimo mejor, ¿no? Lo hemos visto con Ayuso en Madrid muy claramente. Entonces, creo que Feijóo se equivoca claramente si sigue por este camino. Lo decía Natalia, ¿no? Feijóo llegó con otro discurso, llegó asegurando, lo podemos escuchar, que iban a retomar rápido las conversaciones para esa renovación. Sobre el Consejo de Poder Judicial, lo que hemos quedado, literalmente le digo, es retomar las conversaciones. Esto es lo que hemos quedado. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer rápido. Esto decía tras su primera reunión con Sánchez en Moncloa, allá por abril. ¿Qué te parece esta estrategia, Juanma, de Feijóo, de cambiar a la vista de lo que auguran los sondeos? Yo no sé si la ha cambiado o que no la ha iniciado. Digo, la del Consejo General del Poder Judicial. Yo tengo mis dudas de que esto tenga algún tipo de impacto en la opinión pública. En serio, una institución. Por mucho que lo hablemos. Claro, por mucho que lo hablemos los periodistas y sobre todo los jueces. Quizás no somos capaces de explicar las consecuencias derivadas de esto. Nos quedamos en ese titular de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero es que esto afecta efectivamente a la composición de muchos tribunales, a que estén absolutamente desbordados también porque no hay esas renovaciones. Es que tiene mucho impacto. De ahí el comentario de Coixidó en el Senado. Del Supremo. Claro, cuando dijo esto vamos a controlar el Supremo por detrás. Es importante, pero aún más importante es la renovación del Tribunal Constitucional. Y yo creo que Pedro Sánchez, gane o no gane las elecciones, va a dejar hecha ser renovación. Pensemos lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que funciona como un intérprete de la Constitución, igual que nuestro Constitucional. Yo creo que el sello de un gobierno progresista lo va a dejar. Vamos, no es que lo crea. Lo he consultado esta tarde y me dice que eso va seguro, con independencia de cómo se resuelva lo del Consejo General del Poder Judicial. Que yo interpreto de las palabras de Fijo que efectivamente yo creo que han comenzado a negociar desde cero. Pero yo entiendo que el acuerdo puede estar mucho más cercano de lo que creemos. Entre otras razones porque al ESMES, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que en parte es responsable de lo que ha venido sucediendo allí, del institucionismo que ha practicado el Partido Popular, pues yo creo que el ESMES no tiene más remedio que proceder al nombramiento de los dos miembros del Constitucional. Yo quiero decir una cosa, la justicia en España no está politizada, pero el Poder Judicial está tremendamente politizado. O sea, entre las cofradías o hermandades que tienen los propios jueces, algunos jueces, digo, de asociaciones y tal, y el partidismo que aplican los dos grandes partidos en el Consejo del Poder Judicial, cualquiera que haya escuchado a alguno de los miembros que forman parte o que han formado parte del Consejo General del Poder Judicial, coincidirá conmigo. Son personas excesivamente politizadas. Y de hecho, coge la nómina actual del Consejo General del Poder Judicial y verá cómo alguno de los méritos de alguno de los participantes es simplemente haber colaborado o haber sido militante de alguno de los dos grandes partidos. Pero desde luego de lo que no hay precedentes es de este bloqueo, de esta obstrucción de ahora. No digo del Constitucional, estoy diciendo del Consejo General del Poder Judicial, de la cúpula del Poder Judicial. Y decía Juanma que no cree que tenga impacto esto, Natalia, en la opinión pública. Quizás no estamos efectivamente terminando de explicar todo lo que supone mantener el Poder Judicial caducado desde hace más de tres años, para cuatro ya. Sí, puede ser. Bueno, para empezar es una obligación constitucional, ¿no? Y luego, como decía Juanma, por ejemplo, en el caso de la renovación del Constitucional, como el clima político es el que es y se ha convertido el Constitucional en una especie de tercera Cámara a la que se van a chivar los partidos políticos cuando el gobierno, el que esté, presenta una ley que no les gusta, pues ahora resulta que el Constitucional tiene pendiente el fallo sobre la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley CELA de Educación, el escaño del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, la fórmula por la que prometen o juran su cargo los diputados, si es legal o no, que afecta a muchos que han utilizado otras fórmulas menos ortodoxas, digamos, al inicio de la legislatura. Es decir, son temas muy importantes y que son la vida de todos. De las personas, la ley de eutanasia, la ley del aborto. Claro, y que nos afectan a todos. Pero, claro, es normal que la gente esté cansada porque son efectivamente 1.351 días. Hoy el PP ha cometido un error porque ha dicho que los primeros que no reivindicaban ese acuerdo era el gobierno, cuando ayer a mí me reconocieron que ya en la etapa Feijó se habían reunido para negociarlo y que el gobierno enseñó ese documento y que ya entonces les dijeron que ellos no se sentían vinculados por los acuerdos del equipo anterior. O sea, que una cosa o la otra. No puedes decir que el gobierno no te presentó ese acuerdo porque ni ellos mismos le daban importancia y luego reconocer que ya en ese momento, que el gobierno dice que tampoco es verdad, les dijiste que no lo ibas a pactar. Es verdad que han estado muy cerca, no solamente para renovar a los jueces del Constitucional, porque de hecho este pacto que está firmado en octubre entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Gea, las dos partes reconocen que era una salvaguarda. Estaba hecho para no tener que aplicarse porque ya tenían cerrado prácticamente el acuerdo global para renovar el Poder Judicial, que tenían, dicen, 18 nombres de 20, les faltaban los dos de Podemos. Eso el gobierno dice que se extendió con el equipo de Feijóo, que ellos también, hay un momento en el que les dicen... Que se trabajó también sobre esa lista. Sí, no vamos a tener que aplicar este acuerdo que está aquí firmado entre Teodoro García Gea y Félix Bolaños porque vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Que eso además encajaba muy bien con la imagen que quería dar Feijóo como nuevo líder del PP, que era, soy un hombre de Estado, soy un hombre moderado, un gestor, un pactista, vamos a hacer algo distinto a lo que se hacía. En ese momento venía bien, pero por alguna razón, y hay dirigentes del PP que señalan las encuestas y demás, eso cambió. Y luego, finalmente, esto era la última ventana para el acuerdo porque dentro de nada nos vamos a meter en pre-campaña electoral. Si no lo estamos ya. Sí, que en realidad vimos campaña permanente, pero bueno, dentro de nada ya se acercarán las municipales y autonómicas y ahí ya al rival ni un vaso de agua, ¿no? Claro. Efectivamente, el contexto ya casi pre-electoral no va a ayudar a esto. Y bueno, yo quería también antes añadir una cosa a lo que ha comentado Juanma a propósito del problema que él veía de ideologización demasiado, politización, ¿no? Como muy extrema en el sentido de una ideología muy marcada y también muchas veces hay que mirar cómo están constituidos los órdenes concretos, ¿no? Y él se refería a cómo funcionan toda esta serie de asociaciones, de líneas de opinión muy duras. Hermandades y cofradías. Exacto, claro. Y esto es muy importante toda vez que además en muchos de estos organismos, especialmente el constitucional pero también el supremo, se dirimen cuestiones de calado político muy amplio. O sea, estamos en un país donde muchas de las principales decisiones políticas por parte de los dirigentes se intentan judicializar y encontrar una salida a lo que debería ser un consenso político, ¿no? Veas el proceso, veas los ejemplos que ha mencionado Natalia. Esto a mí me parece un problema general, ya más allá de la cuestión concreta de la renovación del órgano, ¿no? Cómo afecta a la vida política y cómo estamos viendo ahora dirigentes que siguen aplicando este mismo rasero y que parece que además se animan, ¿no? Cuando encima hay un clima además ya preelectoral, esto ya explota por los aires, ¿no? Si a eso añadimos además no sólo este problema de, digamos, de cofradías, ¿no? Y líneas ideológicas muy marcadas, sino también otro tema que está siempre pendiente y que es un gran melón al que no es fácil enfrentarse. También la dificultad del acceso, ¿no? A los altos niveles en la carrera judicial, la poca representación, ¿no? La poca igualdad de oportunidades que realmente solamente personas con un apoyo familiar muy claro, ¿no? Con unas condiciones de partida muy favorables pueden realmente llegar hasta allí. Bueno, pues todo esto no dejan de ser estrechamientos fácticos que acaban, bueno, pues empobreciendo un poco lo que debería ser un órgano amplio y representativo, ¿no? Porque es también parte de la sociedad, claro. Bueno, el inicio del curso político yo creo que ya está fechado para la semana que viene. El martes hay Consejo de Ministros. El martes hay Consejo de Ministros. Habrá que llevar, hay que llevar al Congreso la validación del decreto del ahorro. Yo lo que vengo observando hoy, después de un festivo de ayer, es que los ministros tienen agenda. He visto a Luis Planas en Málaga, Margarita Robles mañana está en Sevilla, María Jesús Montero acaba de pasar por aquí. Quiero decir que me da la impresión de que esto está activado. Hoy un dirigente nacional del Partido Popular me decía, es un inicio de curso político electoral. Es decir, hay unas elecciones en este curso político que no son las generales. Bueno, pueden ser las generales, yo creo que no van a ser las generales, que las generales serán para diciembre de 2023, pero en mayo son las elecciones municipales y autonómicas en buena parte del país, que han sido siempre unas elecciones de un calado, digamos, más profundo, pero muy indicativo de lo que pueda ocurrir. No quiero ya referirme a las elecciones que vieron el advenimiento de la Segunda República en España, pero la victoria de José María Aznar vino también anticipada de unas elecciones municipales, igual que la gran derrota de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue en la figura de Rubalcaba, porque fue el que tomó el relevo, vino precedido también de una derrota enorme en las elecciones municipales. Por lo tanto, yo creo que el curso político lo podemos dar por iniciado a partir de la semana que viene. Feijóo, cambiar de estrategia. Yo creo que cambiar de estrategia no va a cambiar, lo que tampoco hemos visto clara cuál es su estrategia, más allá de las palabras. Ahora, a mí sí me parece un error decir, bueno, sea lo que sea, como este hombre, refiriéndose al presidente del gobierno, está muerto, pues yo no creo que eso sea ni justificación, ni creo que sea bueno para el Partido Popular. Es más, ni creo que lo piense mucha gente dentro del Partido Popular. El Partido Popular tendrá que marcar otra estrategia propia, más allá de la oposición que pueda hacer al gobierno. Y dar por muerto a Pedro Sánchez, que lo dio por muerto su propio partido en un comité federal y después mirar dónde ha llegado otra vez el secretario general, el presidente del gobierno, pues yo creo que es adelantar demasiado. Lo ha dicho Natalia perfectamente, que da más de un año, y un año en política es casi una era geológica. Y un año con muchas citas, efectivamente, además electorales por el medio. Decías, Juanma, que has visto estos días a muchos ministros, hoy mismo al presidente del gobierno, y también a la ministra Margarita Robles. El invierno va a ser un invierno muy difícil, va a ser un invierno muy complicado. Putin va a utilizar los cortes de energía como un elemento, como un arma más, contra toda la comunidad internacional. Por tanto, tenemos que estar muy unidos. Va a ser un invierno difícil, insiste el gobierno, insiste la ministra Robles. En este caso, el Ejecutivo está negociando ya con los grupos para sacar adelante el decreto de medidas de ahorro energético para hacer frente a un posible corte total del suministro de Rusia. Quieren llevarlo al Congreso antes de que termine este mes. Podría ser incluso a finales de la semana que viene, recién reanudado el curso político. Y a pesar de las reservas de Euskadio, de Cataluña al principio, hacia ese plan, las reservas de PNV y de Esquerra, el Ejecutivo confía en sacarlo adelante con la mayoría de la investidura. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Sí, el nuevo curso político está a punto de comenzar con ese primer Consejo de Ministros, fijado ya para el día 23 y el primer pleno del Congreso, con fecha probable del jueves 25, según indican a la SER, distintas fuentes parlamentarias. Arranca el que es el último curso de la legislatura, marcado por la carrera electoral hacia las municipales y autonómicas de mayo primero y hacia las generales de diciembre de 2023 después, y en el que todos los partidos van a medir más si cabe sus movimientos. De momento, ya ha comenzado la primera negociación de la temporada, la del plan de ahorro y la previsión del Gobierno, según las fuentes consultadas, es contar con sus socios habituales para sacarlo adelante, a pesar de las reticencias iniciales de PNV y Esquerra Republicana. Hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad, a la solidaridad y a la unidad, apartando, en fin, la lucha partidista de un tema central para el desarrollo, para la cohesión de Europa y, por supuesto, también de Europa, de España, me parece fundamental. Llamamiento de Sánchez dirigido a todos los partidos, pero en respuesta principalmente a esas últimas críticas del PP, acusándole de autoritario por falta de consenso. Dicen, los populares siguen negándose a desvelar cuál será el sentido de su voto, pero mantienen su rechazo frontal a las medidas. Pues cuenta atrás para que el Gobierno amarre esos apoyos que necesita para mantener las medidas de ahorro energético, que si no me falla la memoria, justo esta madrugada van a cumplir una semana en vigor, Natalia, pero es que parece, ¿verdad? Que llevamos un siglo. He escuchado también a Juanma que se ríe. Es que es verdad, ¿no? Y justo esta madrugada van a cumplir una semana en vigor. Sí, efectivamente. Parece que es bastante más, ¿no? Porque llevamos hablando tanto tiempo de este tema, pero bueno, yo creo que el PP, como además en este sentido le sale gratis votar que no, pues no se moverá de ahí. Pero es muy curioso y tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Decía Feijo, yo vengo a ganarle al presidente, no insultarle. Y el domingo en la entrevista en El País dijo que el decreto del plan de ahorro energético era autoritario, que es una palabra con una carga ideológica, o sea, me parece una palabra muy grave, ¿no? O sea, ¿a qué te recuerda autoritario? A los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con ese cambio de estrategia. Porque que un partido político diga que un decreto de medidas de ahorro energético del gobierno es autoritario cuando obedece a un compromiso europeo que se ha tomado con la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, que es del PP europeo, no encaja muy bien, ¿no? Y además creo que se han equivocado porque podían haber insistido que ahí sí tenían argumentos en la falta de consenso, en que no se les consultó, que eso también se quejaban comunidades que no eran del PP, ¿no? El gobierno al final dijo que era porque no les daba tiempo, porque terminaron de perfilar las medidas el mismo fin de semana previo a la aprobación del decreto y que el ahorro empezaba a contar el 1 de agosto. Bueno, tenían esos argumentos, podían haber hecho otras propuestas, pero han decidido decir que es autoritario, amenazar con la insumisión, luego se han tenido que bajar de ahí porque supongo que habrán entendido que uno no puede presentarse como partido de gobierno y partido de Estado y luego amenazar con incumplir la ley, que por cierto es una cosa que prometen o juran cumplir y hacer cumplir todos los cargos públicos. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con ese cambio de estrategia del PP que lee el momento político de una forma distinta a lo que hacía hace apenas unos meses, el 1 de abril, cuando Feijó enterró definitivamente a Casado y asumió los mandos del PP, ¿no? El decreto creo que van a sudar un poco para validarlo, pero finalmente saldrán las relaciones con Esquerra Republicana, las del gobierno con Esquerra Republicana han mejorado durante este verano después de haber retomado la mesa por Cataluña y tengo cierto morbo por ver la actitud del Partido Nacionalista Vasco. Desde el gobierno vasco se ha criticado en parte al decreto, pero no abiertamente, pero más que eso lo que me interesa es el carácter anticipatorio que tiene el PNV en la política nacional. Es decir, si vemos al PNV alejarse del gobierno, pues posiblemente habrá que ir pensando que el gobierno lo tiene muy crudo en las próximas elecciones generales. Recordemos cómo el PNV abandonó al gobierno de Mariano Rajoy a las puertas de la moción de censura. Este papel históricamente también le había correspondido a los nacionalistas catalanes. Jordi Puyol también fue quien dejó de apoyar a Felipe González y no tuvo más remedio que convocar las que fueron sus últimas elecciones generales. Yo creo que el gobierno lo va a sudar, lo va a terminar aprobando, pero vamos a vivir también unas cuantas horas de incertidumbre y no porque sea un adivino, sino porque esa ha sido la tónica de los últimos decretos que se han validado en el Congreso. Algunos de Chiripa porque algún que otro diputado del Partido Popular se equivocó en la votación. Por lo que dices del PNV, no sé si interpretas como un guiño de feijo a ese partido lo que ha dicho precisamente este fin de semana en el país, que es más fácil hablar de algunos asuntos con el PNV, por ejemplo, que con Vox. Es que el PNV es verdad que es un bioindicador del comportamiento electoral en España bastante poderoso y rara vez suelen errar. Más allá de la broma, yo creo que sí que el PNV hace una interpretación general de lo que sucede no solo en el País Vasco, sino de lo que sucede en España a nivel general y mide muy bien hasta cuándo le conviene apoyar a un partido para que esté en el gobierno porque a la siguiente legislatura posiblemente estará apoyando al otro. Y no es una crítica a un supuesto comportamiento beleta, sino que la historia de España desde la transición en gobiernos minoritarios atestiguan que ese ha sido el comportamiento del PNV. Es verdad. El PNV es como la banca, siempre gana. Bueno, decían que... Son muy buenos parlamentarios en general. Tampoco lo digo desde la crítica. No, yo tampoco. Dicen que el fútbol es un invento inglés que siempre ganan los alemanes. Bueno, pues la política es muy española, pero siempre la gana un partido nacionalista vasco. Yo creo que la política española tiene algo de ese comportamiento. Pasaba con Convergencia hasta que Convergencia decidió un día iniciar un camino que le llevó a la nada. Por eso yo creo que hay que estar muy atento a lo que... Es que son partidos conservadores, ¿no? Lo era Convergencia y el PNV. Yo, Natalia... El rival del PP en Euskadi es el PNV. Sí, pero yo no... O sea, yo no tildaría al Partido Nacionalista Vasco como un partido de derecha conservador. Ah, no, yo de derecha tampoco, pero bueno, conservador. Ah, bueno, conservador. Sí, bueno, sí. Leyes viejas, sí. Decía Juanma, el gobierno va a sudar para conseguir los apoyos para sacar adelante el decreto de ahorro energético en el Congreso. Claro, hoy el presidente del gobierno ha insistido en ese llamamiento de dejar fuera de la lucha partidista un tema, ha remarcado, que es central para la cohesión también de Europa, de la Unión Europea. Sí, bueno, lo estuvimos comentando un poco el otro día en la mesa, porque creo que fue justo hace una semana que parece que ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, a mí sí, lo que yo comentaba es que me parece muy importante que este tema empiece a entrar en agenda más allá de las causas coyunturales que puede traer cada decreto concreto, ¿no? Que ahora mismo puede haber una situación específica por la cuestión de la guerra de Ucrania. Más allá de eso, creo que es importante que se empiece a entender que las fuerzas políticas y, bueno, pienso que especialmente las fuerzas progresistas deben hacer bandera de las políticas ambiciosas en materia de cambio climático, ¿no? De lucha contra el cambio climático y que esto va más allá de este contexto y por eso me parecería un signo importante que este bloque de investidura, bueno, pues apoyara esta medida, ¿no? Y que pudiera salir adelante, ya no tanto por esta cuestión de, más allá de aritmética parlamentaria y que ganen unos u otros, más allá de eso, por el paso adelante que creo que podría ser en lograr una hegemonía, ¿no? Y una hegemonía de una idea política se logra cuando también tu adversario acepta un marco común. Entonces creo que este es el camino hacia el que hay que ir, ¿no? Que incluso los adversarios políticos tengan que defender su propuesta en esos mismos términos, en términos de yo estoy contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Además, dentro del contexto europeo, creo que concretamente España no está mal situada para liderar esta línea y para hacer bandera de ella y sacar pecho incluso. Porque Bruselas reconoce la especificidad de España y de Portugal, esta llamada excepción ibérica. Eso nos ha permitido bajar el precio de la luz y se reconoce también ahora con la cuestión del gas, ¿no? Entonces, bueno, creo que España aquí tiene una cierta autosuficiencia, una cierta independencia que le saca también un poco de ese lugar tan doloroso y tan subalterno, ¿no? Que tuvo con la crisis anterior en 2008, que el sur de Europa parecía ser siempre esa especie de rémora, ¿no? Ahora, en cambio, con estas cuestiones parece que tenemos un lugar más favorable y, como digo, creo que tiene que intentar venderse esto como una idea que ya nadie discute. Al igual que, no sé, nadie discute que hay que luchar contra la violencia machista o contra el cambio climático, ¿no? Creo que es un poco el siguiente paso en la pelea política, ya no solo en este sentido parlamentario, sino de batalla de las ideas. Pues sobre este marco común deseable que apuntabas, tras semanas de críticas, de giros de guión, incluso con actos de rebelión luego apagados, el Partido Popular ha detallado hoy algunas medidas que consideran que habría que impulsar en materia energética. La creación de una tarifa fija de la luz para clientes más vulnerables, dicen que se pagaría con los ingresos que recibe el Estado en las subastas de derechos de emisión de CO2, apuesta el PP por alargar la vida de las nucleares, propone explorar maneras de aumentar las reservas energéticas a través del uranio y del litio y, para eso, eliminar de la ley del cambio climático la prohibición de investigar sobre estas extracciones minerales. Dicen que, en todo caso, esas investigaciones se harían garantizando la seguridad para el medioambiente y el respeto al territorio. Y el PP dice que se puede abordar incluso el fracking, que no tiene por qué descartarse. Analizar cuestiones como, por ejemplo, la explotación y la extracción de fracking son asuntos que, desde luego, también se pueden abordar. Porque, como decíamos anteriormente, no hay por qué descartar. Y serán los criterios científicos y serán los grandes acuerdos los que determinarán la hoja de ruta que no se debe de enmarcar en una legislatura, que se debe de enmarcar en un horizonte temporal de, me atrevo a decir, generaciones. Es Pedro Rollán, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular. No sé qué os han parecido estas propuestas del PP, Natalia. Bueno, han avanzado un poquito sobre lo que sabíamos, porque hace unos días la frase prácticamente que teníamos de Alberto Núñez Feijó era que había que buscar nuevas fuentes de energía, que, hombre, muy a corto plazo no parecía. Le pasa un poco lo mismo con las nucleares. Aquí hay un contador ya funcionando desde el 1 de agosto y hay que ahorrar un 7% y necesitamos ahorrar ese 7% ya. Que podía haber sido más, porque España consiguió rebajarlo del 15 al 7%, porque, como decíais antes, no es tan dependiente del gas ruso como Alemania, por ejemplo, que sí que va a tener muchos problemas, pero hay que rebajar un 7%. Y hay que rebajarlo ya, entonces, estas medidas, que está bien que las debatan con el Gobierno en cualquier momento, no valen para este objetivo concreto que pide la Comisión Europea, este porcentaje de ahorro del 7%. Luego, es verdad que quien sí que puede tener ideas que hasta ahora no se han tenido en cuenta, son las comunidades autónomas, porque conocen muy bien su terreno y porque ahí hay muchas particularidades que a lo mejor este decreto con las prisas no se han tenido en cuenta. En la reunión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con los consejeros, bueno, y también estaba la ministra de Industria, Reyes Maroto, ahí quedaron en que las comunidades autónomas, los consejeros, le iban a enviar propuestas, ideas, para ver si se podían incluir en el plan de contingencia que el Gobierno tiene que presentar en septiembre, que se supone que son medidas de más calado. Que va a ir más allá que lo que tenemos ahora. Eso es, sí. Yo creo que las propuestas del PP son sobre el modelo energético en España, sobre la generación eléctrica. Sobre el modelo energético, sí. Exactamente, sobre el modelo energético no resuelve la imperiosidad de que hay que tomar soluciones desde ahora hasta este invierno por el corte del gas ruso, que es a lo que responde este decreto. Yo creo que tampoco hay que confundir el objetivo. Yo incluso puedo estar de acuerdo con algunos de los apuntes que ha hecho el PP. Por ejemplo, yo creo que hay que tener otra visión más abierta y con un poco más de trascendencia sobre la energía nuclear. Por ejemplo, creo que se pueden seguir, que sigue siendo una energía válida como apoyo a un futuro energético donde haya muchas más renovables. Incluso el fracking se puede debatir, pero estamos buscando soluciones o han buscado soluciones la Unión Europea junto a todos los estados, incluido España, para este invierno. No para este invierno, para allá, para ir ahorrando gas natural, que es lo que básicamente los países de Centro Europa y del Norte de Europa le compraban a Rusia. Sobre el fracking me hace un poco de gracia porque Estados Unidos hasta ahora no ha podido meter en el mercado el combustible procedente del fracking. Lo hace ahora porque los precios están tan elevados que el mercado se lo permite. Es decir, yo creo que también hay que ver, y el PP debe ser también más cuidadoso, con ver cuáles son los intereses particulares de algunos países. Yo creo que España no debería pensar en absoluto en el fracking porque creo que no nos va a aportar nada. Mucho más si las energías renovables, sobre todo la energía solar, y lo que pudiéramos tener de distribuidores de gas natural, que yo creo que en ese sentido España sí tiene una gran oportunidad. a ver si Bruselas y sobre todo Francia se disponen y se comienza a terminar, se comienza a terminar, valga la contradicción, el gasoducto que entra en Francia, procedente de España, que pasa por Cataluña, al mercado. Claro. Desde luego llama la atención que en estas medidas se hagan énfasis en cuestiones como el fracking o la energía nuclear, que por supuesto todo es debatible técnicamente, eso es así, pero sorprende que no hagan referencia a cuestiones más inmediatas, pues eso, como las renovables, la energía solar en el caso de España. Y además que, como habéis dicho, esto no va directamente a la cuestión que era esta sobre la mesa, que es cómo lograr este ahorro. Además, bueno, el PP aquí también tiene sus ambivalencias internas, pero es cierto que hay una línea de discurso que sobre todo hemos visto defender a Díaz Ayuso, que tiene una comprensión, a mi juicio, muy nociva de todo esto. Ha recalcado ahora también que Sánchez está haciendo una censura energética, y de nuevo hablando con estas palabras que casi remiten a la acusación de autoritarismo, de vetar, y sobre todo el problema es el marco que subyace conceptualmente de fondo, que es oponer este tipo de medidas a lo que se consideraría una libertad individual o privada, como si fueran dos cosas diferentes o como si lo que hacemos en nuestros hábitos del día a día o de consumo no tuviera repercusiones globales, o como si no tuviéramos que pensar en una suerte de bien común o de acuerdo más allá de lo que privadamente cada uno quiera hacer. Entonces creo que este marco que el PP, sobre todo por boca en este caso de Díaz Ayuso, está defendiendo me parece extremadamente nocivo y que no ayuda para nada a plantear la cuestión. Natalia. Sí, uno de los argumentos del PP y de Díaz Ayuso es que el decreto daña la economía y que iba a bajar el consumo y que iba a ser todo un desastre, ¿no? Y se hace precisamente para lo contrario, para que no haya, para que si pasa lo que sea en invierno... Lo que se teme que puede pasar. Con Putin nos chantajea con el gas y hay que recortar, eso no afecte ni a la producción, para que no se paralice la producción, ni a las familias, para que puedan seguir poniendo la calefacción en casa. Luego las medidas, que son muchas, algunas por cierto estaban prácticamente en vigor, y idénticas desde 2009, pero bueno, puedes decir, pues mira, esto, los escaparates era mejor a las once y media que a las diez. Pero en líneas generales se hace para eso, para evitar, no para dañar la economía, sino para todo lo contrario, para que no se paralice la producción y para que las familias, cuando llegue el invierno, haga lo que haga Putin, tengan calefacción en casa. Se hace por lo que pueda pasar, va a ser un invierno difícil, ha insistido hoy Robles, se vienen advirtiendo también desde Bruselas, en Alemania hoy el canciller Solz ha confirmado que trabaja con la comisión para que el recargo de casi 500 euros que van a tener que pagar las familias alemanas, 500 euros en un año en sus facturas del gas se quede ahí y no sea más por el IVA. El caso es que en este contexto de incertidumbre el precio del gas marca hoy un nuevo máximo histórico en el mercado de referencia, en el mercado holandés, con lo que eso significa. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches, el precio del gas de referencia a nivel internacional encadena hoy nuevo récord histórico y cierran los 223 euros por megavatio, aunque durante la jornada su precio ha llegado a superar los 250. Ya son cinco días seguidos de subida de precio, mientras se van conociendo los planes de ahorro que los países europeos aplicarán para suplir la llegada de gas ruso. Esto unido a las altas temperaturas, incluso a problemas por el nivel del agua que dificulta la navegación comercial en algunos ríos, son algunas de las causas del incremento que impacta mucho más a la factura que los recargos de algunos euros que se plantean los países para limitar el consumo de gas. Hace un año el precio de este gas natural era de apenas 28 euros, así que se han multiplicado por más de 8 en 12 meses. El precio del gas en el mercado internacional va marcando récord tras récord y aquí en España una de las consecuencias concretas, una traducción directa de esto, la tenemos en forma de carta. Una compañía, una empresa energética, está avisando a sus clientes de que lo que hasta ahora les costaba unos 1.300 euros al año, Jordi, a partir de octubre les puede costar más de 4.000. Sí, algunos usuarios que están en el mercado libre ven como cuando terminan sus contratos, las condiciones que les ofrecen las compañías para renovar cambian considerablemente porque a estas empresas les repercuten de golpe toda la subida del precio del gas del último año. Es el caso de un usuario al que le vence el contrato en septiembre, contrato por el que ha pagado durante el último año un precio fijo mensual por el gas que consumía. La comercializadora le comunica que para el próximo año el precio del kilovatio de gas se multiplicará por 4 y que esto le supondrá pasar de pagar 1.300 euros anuales a pagar por el mismo consumo casi 5.000, a no ser que opte, le dice en esa carta, por cambiar de plan o por rescindir el contrato. Aquí hay que explicar, Jordi, lo que organizaciones de consumidores vienen denunciando en los últimos días, que es que los precios están disparando para las personas fundamentalmente que han contratado el gas en el mercado libre. Porque en esto el gas pasa como con la luz, este aumento disparado del precio se da en el mercado libre, no en la que se conoce como tarifa de último recurso que sería el mercado regulado. Sí, hay una tarifa regulada por el gobierno que es sensiblemente más barata que la del mercado. Un estudio que presentó Facua la semana pasada apuntaba que las ofertas del mercado libre nos pueden hacer pagar hasta cuatro veces más por el consumo de gas. La tarifa regulada se actualiza cada tres meses y desde hace un año el gobierno decretó que no podía subir más de un 4,6% para evitar precisamente las fuertes subidas del precio del gas en los mercados. También hay ofertas del mercado libre para pagar un fijo que no sube durante un periodo concreto, que normalmente es de un año, y cada consumidor puede elegir qué sistema prefiere. Y además puede cambiar cuando quiera. Si está en la tarifa regulada puede pasar a una libre y si está en una libre, cuando vence su contrato puede volver a la tarifa regulada. Jordi Fábrega, gracias. Hasta luego. Desde hace una semana, desde el registro del FBI a la mansión de Donald Trump, tenemos la sensación de que prácticamente no pasa un día sin que un nuevo escándalo rodee al expresidente. Manuel Ruiz Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Manuel es el periodista que informa desde Washington para la SER. El último frente que se le ha abierto al expresidente es tan inquietante como los últimos que venimos contando, porque el Washington Post dice que el expresidente contrató una empresa informática para conseguir datos electorales y amañar los resultados de las presidenciales de 2020, una operación manuela a nivel nacional para acceder a los equipos de votación. Exactamente. Hoy se le han abierto en Georgia dos líneas a Donald Trump. Por un lado la investigación del Washington Post, que ha tenido acceso a unos documentos y unos correos electrónicos de una investigación judicial que hay abierta en ese estado, en Georgia, después de que en febrero se presentara una demanda, antes la sospecha de que se había roto el sistema de seguridad de la votación en ese estado. Efectivamente, según los documentos que ha podido ver y los correos que ha podido ver, el Washington Post, esta operación formaría parte de una estrategia más amplia a nivel nacional, sobre todo centrada en Georgia, Michigan y Nevada, para alterar el resultado de las elecciones, haciéndose con información electoral y alterando el resultado de esos sistemas de votación. Precisamente, Georgia, Michigan y Nevada fueron tres de los estados claves en los que ganó al final Joe Biden. Estuvieron varios días contando votos y en algunos de esos estados Joe Biden ganó por apenas unos miles de votos. El Washington Post ha podido incluso ver que algunas empresas cobraban esto por adelantado y en el caso de una de Georgia había llegado a cobrar 26.000 dólares por adelantado antes de hacer este trabajo, que se está investigando si finalmente se hizo o hasta qué punto se hizo. Recordemos que Donald Trump llegó a llamar al secretario de Estado una vez que se terminó de contar el voto en Georgia, llegó a llamar al secretario de Estado de ese estado para que él encontrara, decía, exactamente 11.780 votos porque era lo que necesitaba, era uno más de lo que necesitaba. Parece que hemos perdido la conexión con nuestro compañero Manuel Ruiz Rico que vamos a intentar recuperar esa conexión, pero mientras tanto, Natalia, os pregunto, es que cada información que vamos conociendo, cada detalle es aún más inquietante pero no parece que eso esté afectando al hecho de que Trump es un candidato fuerte, un aspirante fuerte a ser candidato republicano en las próximas presidenciales. Sí, no solo parece que no está afectando, sino que podría estar beneficiándole de alguna manera porque esa campaña de victimización le está resultando en algunos sectores. Y se ha ido librando, es verdad que tiene muchísimos frentes abiertos, pero se ha ido librando hasta ahora. Se libró en 2020 cuando fue exonerado los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso gracias a la mayoría republicana en el Senado que votó en contra del primer impeachment. Se libró luego en 2021 que faltaron solo 10 votos para alcanzar los dos tercios necesarios para condenarlo en el segundo impeachment, que este era por incitación a la insurrección. Se ha ido librando y es verdad que tiene muchos frentes abiertos. El otro día registraban su casa en busca de documentos que parece haberse llevado relacionados con la seguridad nacional y que no tenía que haberse llevado. Pero sigue estando ahí, sigue siendo un candidato plausible, sigue teniendo muchos adeptos y está jugando con todo esto para utilizarlo en su favor. Ya tenemos a Manuel de vuelta con el que quería comentar que efectivamente a pesar de todos estos frentes que se le han abierto a Trump, lo cierto es que los sondeos que se pueden leer en Estados Unidos reflejan un apoyo más que significativo al expresidente. Sí, los sondeos le siguen dando mucha fuerza a Trump y sobre todo se nota que tiene muchísimo músculo dentro del partido republicano. Esto hemos estado muchos meses sin saberlo a ciencia cierta porque Trump desde que dejó la Casa Blanca había tenido muy poca presencia pública pero desde que empezó a tener presencia pública, desde que empezó a dar mítines en las últimas semanas pues se ha visto que tenía mucho músculo dentro del partido. Ya con el registro la semana pasada y con su reacción al registro la semana pasada se ha visto que todo el partido republicano salió en bloque y además siguió copiando su narrativa de caza de brujas y no solo fueron pesos no pesados del partido sino pesos muy pesados y posibles incluso candidatos a disputarle en algún momento el liderazgo del partido como Mike Pence, su vicepresidente en la Casa Blanca cuando él fue presidente o Ron DeSantis, el gobernador de Florida que es un hombre que está llamado a liderar en algún momento el partido republicano. De todas maneras, incluso así, sí que hay un termómetro clarísimo que no está sujeto a interpretación del peso que tiene Donald Trump en el partido que son las primarias que llevan unos días, una semana, las últimas semanas candidatos republicanos presentándose de cara a ser candidatos en las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre. Y estas primarias las podemos concentrar, si queremos hacer un estudio de caso pequeñito podemos ver qué ha pasado con los diez congresistas que el año pasado votaron a favor de condenar a Trump en el juicio político en el impeachment por el asalto al Capitolio Sí En el impeachment que promovió el Congreso El segundo impeachment El segundo impeachment que finalmente la votación final fue en el Senado pero el impeachment lo promueve el Congreso En esta propuesta hubo diez congresistas republicanos que votaron a favor de condenar a Donald Trump y de esos diez congresistas cuatro han tenido que retirarse de sus primarias porque han recibido amenazas tres de ellos han perdido dos solos han ganado y después se puede hacer una relectura sobre los dos que han ganado y la otra que queda es Lee Cheney que tiene hoy justo primarias en su estado en Wyoming y todo indica que perderá porque ha habido esta encuesta en los últimos días que le dan que caerá derrotada por un 20% De los dos que han ganado uno de ellos ha ganado porque logró que Donald Trump no apoyara a su rival y aún así ganó por un punto y medio dos puntos en California Así que de los diez que votaron a favor del impeachment solo uno ha ganado contra un candidato que explícitamente apoyó a Donald Trump para las primarias con lo cual tenemos un porcentaje de éxito digamos si uno va contra Trump del 10% yo creo que es un buen medidor del poder que tiene Trump y del peso que tiene Trump dentro del partido republicano Pero hoy tenemos que reconocer Manuel que el nombre de Trump compite con otro en las portadas allí porque también se decide el regreso o no a la política de Sarah Palin trece años después la que fue candidata a vicepresidenta con John McCain estandarte del Tea Party y que podemos decir que ya instaló en la política estadounidense muchas de las dinámicas que luego Trump ha llevado a su máxima expresión hoy se juega el asiento por Alaska en la Cámara de Representantes Exactamente Sarah Palin de hecho fue una especie de Trump antes que Trump una política populista como decías tú líder del Tea Party una política que atacaba el gobierno federal que atacaba derechos como la sanidad universal que era muy conservadora respecto al derecho al aborto al matrimonio gay que le gustaba mucho extender bulos y parece ser que sí según todas las encuestas es la clara favorita a volver al Congreso hay unas elecciones especiales que se celebran hoy en Alaska en su estado en la que se decide quién va a sustituir a Don Young que es un hombre que falleció en marzo y era el congresista por ese estado durante 49 años y el estado de Alaska tiene que decidir quién va a sustituirlo y está celebrando hoy unas elecciones en principio hay tres candidatos está Sarah Palin un candidato republicano y una candidata demócrata la favorita parece que es Sarah Palin aunque las elecciones finalmente el resultado final se sabrá el 31 de agosto que es la fecha límite que tiene en ese estado para contar el voto por correo de todas maneras es la favorita las encuestas lo dan así ha sido apoyada explícitamente por Donald Trump si se confirma será su regreso a la política nacional en este caso en el Congreso hasta enero del año que viene pero además Palin quiere presentarse está dentro de las primarias ordinarias de su partido para presentarse a las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre y si ahí ganara su escaño pues continuaría de congresista en Washington hasta 2025 así que podría ser definitivamente el regreso no sería un regreso corto sino que sería ya un regreso consolidado de quien fuera uno de los pesos pesados digamos del conservadurismo norteamericano a través del Tea Party hace ya 13 años como tú decías que fue cuando dimitió como gobernadora de Alaska tuvo una carrera Sarah Palin muy cortita porque ella empezó como gobernadora en 2006 en 2008 John McCain la eligió como candidata a vicepresidenta en las elecciones con Obama a partir de ahí perdieron las elecciones con Obama y luego su carrera política empezó un poco a ir cuesta abajo se vio envuelta en muchísimas polémicas en algunas a nivel nacional y en otras a nivel estatal y en 2009 decidió dimitir y en estos 13 años casi que se ha dedicado ha escrito un libro y se ha dedicado a protagonizar varios reality shows en la tele algunos de ellos precisamente sobre su propia vida personal lo cual ha sido también un poco polémico así que si ganara hoy si ganara este mes de agosto esas elecciones especiales pues volvería al Congreso y a la política nacional Bueno, el 31 de agosto nos lo cuentas Manuel, gracias Estupendo, muchas gracias Pues pendientes de si regresa Trump como parece y a lo que sumaríamos que regresa también o que puede regresar Sarah Palin ese ahora mismo el clima político en Estados Unidos Clara Bueno, vamos a ver vamos a ver lo que dura ¿Cuánta estabilidad tiene esto? Porque sí que es cierto que hay una cierta tendencia creo a que este movimiento que surgió con tanta fuerza hace 5 o 6 años está perdiendo algunos de sus representantes importantes que habían irrumpido con muchísima fuerza Pensemos en lo que le ha ocurrido a Boris Johnson que ha sido prácticamente de la noche a la mañana y realmente había conseguido llevar al partido conservador a unos niveles de éxito electoral increíble y ha sido una sucesión de pequeños escándalos dimisiones en cascada y se ha terminado ahí estaba la cuestión del Brexit Bolsonaro vamos a ver quizás luego hablemos pero tampoco parte con muy buena situación de salida y Donald Trump pues es verdad que se ha ido librando como decía Natalia pero también creo que tiene una cierta dificultad de mantener la legitimidad importante creo que Trump ha sabido leer bien en estos años tan agitados el clima de desafección política que había muy fuerte ha sabido manejar esta erosión de los modelos establecidos de democracias parlamentarias y ha jugado siempre ciertamente en líneas creo bastante peligrosas en todo lo que tiene que ver con nuevas formas de opinión pública manejo de las redes sociales y esto que hemos conocido ahora mismo es un paso más simplemente esta idea de utilizar cualquier tipo de herramienta de ingeniería de datos para manipular el clima social y emocional y generar un efecto político o electoral entonces como digo Trump ha caminado en varios puntos por líneas que están muy al límite de la estructura un poco de los estados de derechos parlamentarios tal y como los conocemos ya lo del asalto al Capitolio ha sido un poco la guinda del pastel pero a mí me gustó pero tú crees que esta oleada de populismo está ahora mismo en declive creo que estamos ahora como en un momento de quicio que está por ver si se refuerza que tampoco sería descartable pero no va o sea creo que el impulso un poco inicial este de 2016 está ahora un poco como a la espera de ver si se puede reconfigurar o no porque también ha pasado un poco este momento político de un discurso populista tan fuerte de discurso antiélites de discurso soberanista que Trump supo aprovechar bien creo que esto se ha perdido un poco y lo que ha quedado y en lo que él también ha sido hábil en manejar es esta especie de bueno de desparpajo de un millonario que ha llegado a la política y de alguna manera siente como que no tiene que rendir cuentas a nada ¿no? eso ese discurso le favorece pero creo que estamos ahora en un momento de inflexión en un impas y veremos a ver cómo continúa tenemos tendencia a ver qué ocurre en algunos países de referencia y entender que se está marcando una línea porque coincido con Clara en lo de Boris Johnson en lo que puede ocurrir con Jail Bolsonaro mi duda es si eso es una tendencia general la gran diferencia entre el Reino Unido y Estados Unidos en el caso de Johnson y de Trump ha sido que el partido conservador en el Reino Unido se ha mostrado como lo que es un partido serio un partido han forzado y es el que ha forzado tan lo ha forzado que el partido laborista prácticamente no ha tenido que hacer que hacer nada el caso de Estados Unidos me parece más complejo porque es cierto que Trump refleja también la polarización tan extrema que existe en ese país que puede que sea o está en parte provocada por él indudablemente pero que también viene de lejos hemos escuchado a Manuel Rico hablarnos de Sara Pellin Sara Pellin cuando se presentó cuando era gobernadora de Alaska nos parecía una política excéntrica nos parecía como un endemismo de las tierras altas de los Estados Unidos si no leíamos hoy el trumpismo antes de Trump si efectivamente y ahora podía pertenecer al trumpismo moderado es verdad que ella en aquel tiempo se presentó como una política en contra del aborto negacionista del cambio climático y nos asombraba bastante pero John McCain que era un buen líder del buen partido republicano yo creo que algo debió ver cuando la eligió como candidata a la vicepresidencia en su ticket contra Obama perdió quizás también una lectura del momento político como hablábamos antes del caso de España en el partido republicano se interpretó como que había sido un error de McCain haber puesto a la que entonces era gobernadora de Alaska pero el tiempo ha demostrado que estaba marcando o ella era partícipe de una tendencia disruptora populista que oye ha tenido bastante éxito en Estados Unidos y no sabemos cómo seguirá en las próximas elecciones este domingo el país publicaba una crónica de vuestro corresponsal en Washington de Miguel Jiménez extraordinaria donde explicaba cómo Donald Trump estaba ya recaudando fondos para las posibles primarias y además ese fondo iba bastante bastante bien de lo que seducía que indudablemente este hombre tiene todas las intenciones de presentarse a las primarias del partido republicano y no creo yo que es que tenga músculo en el partido republicano sino que actualmente al menos a nivel federal es su líder absoluto sí que está todavía en el juego de las insinuaciones pero nos va dejando pistas bastante claras como ya lo habéis mencionado vamos a marcharnos o vamos a centrarnos ahora en Brasil hoy ha empezado allí la campaña en la que el país va a decidir entre el regreso el expresidente Lula da Silva del PT o la permanencia del actual líder del país el ultraderechista Jair Bolsonaro conocido también como el Trump de los trópicos con qué mensajes han estrenado los candidatos Victoria García con la campaña ya en marcha en Brasil para las elecciones del 2 de octubre Lula da Silva el candidato socialista y expresidente a la cabeza en las encuestas por delante de Bolsonaro a quien saca hasta 15 puntos es demasiado pronto para dar nada por sentado Lula comenzó su periplo con un discurso de campaña donde pedía cambiar de nuevo la vida del pueblo Lidia Loureiro de Lima es brasileña experta en migraciones fue directora de la revista Brasil España cree la señora Loureiro que ya no hay salvadores de la patria en Brasil creo que en Brasil ya evolucionamos un poco de pensar que va a haber un salvador de la patria y al final de cuentas Lula ya ha tenido su oportunidad de salvar la patria y Bolsonaro también Bolsonaro dio el pistoletazo de salida de la campaña en Juiz de Fora donde le dieron una apuñalada durante un mitin en las elecciones que ganó en las del 2017 pero no parece ofrecer soluciones para un país sumido como muchos otros en una importante crisis económica y con las críticas de fondo de su gestión de la pandemia es un momento muy importante porque dependiendo de lo que salga en estas elecciones es lo que va a marcar nuestro próximo estado como el próximo año y es un momento que justamente estamos saliendo de toda esta parte de salud pero estamos en una crisis económica Juntos participan hoy en la ceremonia de investidura del nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral siendo una de las pocas ocasiones que coincidan en un mismo acto durante la campaña más allá de los debates electorales Pues nos hemos quedado prácticamente con un minuto y medio para repartir entre los tres para que me comentéis cómo veis estas próximas elecciones en Brasil Clara empiezo por ti Bueno a ver telegráficamente Bolsonaro por una parte tiene un aparato de poder detrás muy importante con un poder financiero importante su ministro de economía a la cabeza luego hay también una parte de violencia organizada en la sociedad con milicias incluso armadas y una iglesia importante pero es cierto que el balance de estos años de gobierno le deja en bastante mal lugar la gestión de la pandemia le ha debilitado mucho porque ha sido absolutamente pésima de las peores que ha habido bueno la inflación ahora está disparada ha tenido un maltrato también hacia la población indígena muy notable con situaciones como las minas de oro ilegales que han minado el terreno y la salud entonces bueno vamos a ver creo que como punto de partida y de momento los sondeos favorecen a Lula voy a pedirle su análisis telegráfico también a Juanma y a Natalia porque me quedo sin tiempo Juanma solo que Bolsonaro ya ha comenzado a hablar también de fraude electoral ya ha empezado a agitar eso la venda antes que la herida suena a eso cuestionar la credibilidad del sistema y eso también nos recuerda a quien a Trump a quien a Trump todo pasa últimamente por ahí Natalia Clara Juanma muchísimas gracias muchas gracias suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER la radio la radio la radio ¡Gracias!